Hola, queridos niños de vida, ¿cómo se encuentran? Espero que estén súper, pero súper, pero súper bien el día de hoy. Me siento muy agradecida con el Señor nuevamente por estar aquí. Les extraño como no tienen idea, de verdad, que pienso en sus caritas y solamente le pido al Señor que ojalá pronto esto ya acabe, este encierro, esta época que estamos pasando todos, difícil de tener que estar en casita, en casa, pues que pronto pase, que pronto se encuentre una cura para que podamos estar juntos otra vez, adorando a Dios, cantando para Dios. Y bueno, solo quiero que sepan eso, que les amo, que les extraño y que lo que a mí me motiva cada día a grabar estos videos es pensar en sus caritas, pensar que están ahí viéndome detrás de la pantalla y que este mensaje, sobre todo, esté llegando a sus corazones. Para mí es muy importante saberlo. Así que no olviden de poner sus comentarios cuando se acabe el video y que sus papis los ayuden. Y mándenme un saludo porque me haría muy feliz saberlo, queridos niños. El día de hoy tenemos un mensaje súper hermoso que se llama Cree en Jesús. Y dicen, pero yo ya creo en Jesús. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que significa realmente creer en Jesús. Así que vamos a orar, cierra tus ojitos ahí y vamos a pedirle al Señor que Él, como siempre, hable a nuestro corazón. Querido Dios, háblanos a través de tu palabra en este mensaje. Toca el corazón de cada uno de los niños, de las personas que están viendo el video y háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tú nos quieres decir el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, cree en Jesús. ¿Quién es Jesús? Para poder creer en Jesús hay que entender quién es Jesús y por qué debemos creer en Él. Mira, dice la Biblia en Juan 3, 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Guau, qué verdad tan maravillosa podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Entonces, realmente, queridos niños, estoy segura que si te pregunto, ¿crees en Jesús? La mayoría de ustedes van a decir que sí. Es fácil creer en Jesús y si negamos la existencia de Jesús, tendríamos que negar la existencia de muchos otros personajes de la historia que también han sido importantes a lo largo de la humanidad, como por ejemplo, Alejandro Magno, César, Napoleón, etc. Nadie duda de que estas personas existieron, aunque sea de hace tantos años atrás. Entonces, ¿por qué dudaríamos de Jesús cuando hay pruebas históricas de que Jesús existió? Bueno, realmente, mucha gente cree en Jesús, hasta los ateos, los que no creen en Dios, creen en Jesús, que Jesús existió. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa conocerlo de una manera personal. Otra cosa es reconocer y creer que Él es el creador del mundo y el rey de reyes. Así que eso es lo que hoy vamos a estudiar aquí. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Jesús. Y presten atención para que ustedes también compartan esto con la gente que aman. Mira, la Biblia nos dice muchísimas cosas de Jesús. Hay muchas profecías que se han cumplido, que hablaban acerca de Jesús, de lo que Él ha hecho y también nos habla de lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho para nuestra vida. Pero Juan en especial nos dice, en primera de Juan dice, en el principio era el verbo. Verbo significa lo que hace, ¿ok? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces, dice también en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, muchas veces, queridos niños, creemos en Jesús, pero lo sentimos muy lejano de nosotros. Y así como algunas personas en ese tiempo no eran capaces de ver su gloria, a veces nosotros tampoco somos capaces todavía de comprender y de ver la gloria de Jesús y su grandeza en nuestra vida. Entonces, yo les voy a contar una anécdota muy hermosa que te hará reflexionar y entender un poco sobre esto. Un niño le preguntó a su papá una vez, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su papá vio un avión que venía volando en el cielo y le dijo, hijito, dime, ¿de qué tamaño ves ese avión? El niño le dijo, papá, yo creo que es muy pequeño, apenas lo puedo distinguir, casi no lo veo. Entonces, el papá lo llevó al aeropuerto, se estacionó enfrente de un avión y volteó a ver a su niño y le dijo, entonces, ahora dime, ¿de qué tamaño es ese avión? ¡Papá, es enorme, papá! Y le dijo el papá, querido hijo, así es Dios también. Su tamaño depende de la distancia de la que tú estás de él. Y cuanto más cerca estás de él, mayor será Dios en tu vida. ¡Guau! Entonces, ¿entienden, queridos niños, qué importante es estar cerca de Dios para poder comprender su grandeza? ¿Qué pruebas tenemos para creer en Jesús? Vamos a ver ahora. Ahora, fíjate, en la Biblia habla de que Jesús resucitó y esto es una prueba que todavía, si tú vas a Israel, vas a encontrar la tumba de Jesús vacía, queridos niños. Eso nadie más lo ha hecho en toda la historia de la humanidad. Su resurrección es innegable, aunque algunos que no quieren creer en Jesús dicen que robaron el cuerpo de Jesús, pero eso no es posible porque lo estaban cuidando en la Guardia Romana. Y ¿sabes qué? Esa es otra prueba también de la veracidad de Jesús. La Guardia Romana eran los soldados mejor instruidos de esa época. Ellos se caracterizaban y se distinguían porque tenían una gran disciplina. Estaban súper preparados para aquellos tiempos. Entonces, quedarse dormido en la Guardia era penado con la muerte. Ellos no podían quedarse dormidos. Así que no había manera de que alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús porque los guardias estaban ahí velando. También hay otra prueba. Es el cambio de vida de los seguidores de Jesús, de sus apóstoles. Ellos pasaron de ser hombres que tenían tanto miedo en su vida y tanta ignorancia en su vida. Algunos no habían estudiado y, sin embargo, Dios fue tan impactante en sus vidas. Jesucristo tocó sus vidas de una manera tan fuerte que ellos se volvieron hombres valientes, se volvieron fieles siervos de Dios que predicaron acerca de la resurrección de Jesús por todas partes que ellos podían. Entonces, ¿qué pasó en sus vidas que los llevó a cambiar de esa manera? Definitivamente vieron el poder de Dios y vieron la resurrección de Jesús. Ellos vieron su amor, vieron que era real su mensaje, queridos niños, y fueron testigos de su resurrección. Eso es una prueba muy grande también porque solo cuando tú vives algo tan fuerte en tu vida, tu vida puede cambiar de esa manera. Y eso es lo que Jesús hizo en la vida de ellos y también mucha gente los vio. Testimonios de más de 500 personas, dice la palabra de Dios, vieron a Jesús resucitado. Ellos tuvieron la experiencia de ver vivo a nuestro Señor Jesús. Y otra cosa maravillosa que podemos ver de Jesús es que el poder de Él sigue hoy en día todavía en nuestra vida. Queridos niños, Jesús cambió y sigue cambiando la vida de muchísimas personas hoy en día. Y solamente cuando una persona ha conocido el poder de Dios puede ser, puede estar tan convencido de su amor que quiere servirle y quiere amarle por el resto de su vida. Cada uno de los creyentes en Cristo formamos parte de la iglesia de Dios y somos prueba de esto también. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca de sí mismo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Juan 14, 6. También dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, seguirá vivo, vivirá. ¿Tú crees esto? Eso está en Juan 11, 25, 26. Entonces, ahora ya sabemos quién es Jesús según la Biblia. Ya sabemos quién es Jesús también según la historia. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué pasa? O tal vez tú te estás preguntando, ¿pero qué pasa si no creo en Él? ¿Qué pasa si no crees en Él? Bueno, si no crees en el presidente de la república, no pasa nada. Si no crees en algún artista, no pasa nada. Si no crees en tus maestros o incluso en tus hermanos o en tu mejor amigo, no pasa nada. Pero si no crees en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, te pierdes la eternidad. Dice la Biblia, queridos niños, dice, el que crea en el Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo, no será condenado. Pero el que no cree, ¿qué crees? Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Juan 3, 18. ¡Guau! Como puedes ver, es tremendo. Si tú no crees en Jesús, es algo tremendo. Por eso es tan importante que nosotros estemos seguros de que nuestro corazón le pertenece a Él. Todos podemos creer en Jesús, pero la pregunta es, ¿tú le crees a Jesús? Puedes creer en Él, pero ¿le crees a Jesús? Niños, es fácil creer en Jesús. Todos saben que Él existió. Él es la persona que no vemos más fácil de creer porque es real y aún sigue vivo. Y hoy, y un día, un día lo vamos a ver otra vez. Hay pruebas de su vida, de que resucitó. No se compara con ningún otro, ni con Superman, ni con Spiderman, ni con Santa Claus, tampoco, mucho menos. Él es nuestro creador, es el creador del universo. Así que, no hay manera de no poder creer en Jesús. Pero ahora yo te voy a preguntar una cosa para terminar este estudio. Si ya crees en Jesús, ¿también le crees a Jesús? Dice la palabra de Dios, pero a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da el privilegio de ser hijos de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, te pido que cierres tus ojitos ahí donde estás y le digas así. Querido Dios, gracias por tu amor, gracias por todas las pruebas que tú has puesto en mi camino y en la historia y en tu palabra para que yo pueda creer en ti. Te creo y te recibo en mi corazón. Creo que si tú diste tu vida por mí, tú también me ofreces vida eterna y te pido que me des esa vida eterna que tú prometes y que me ayudes a caminar contigo de la mano. Cuídame el resto de mi vida y ayúdame a amarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Bye. Bye. Hoy le canto esta alabanza a mi señor, porque agradecido estoy. Cuando veo todo lo que Dios me da, pienso cuán grande es su amor y su bondad. Gracias Dios, mi corazón te canta. Puedo ver el sol y el ancho mar, las montañas contemplar. Gracias Dios, mi corazón te canta. Al amanecer y al atardecer, puedo ver tu gran amor. Cuando arrepentido voy en oración, porque me he portado mal. Me perdonas y me enseñas la lección, y yo aprendo para que no pase más. Gracias Dios, mi corazón te canta. Mi Biblia leí y lo comprendí, que Jesús murió por mí. Gracias Dios, mi corazón te canta. Me resucitó y lo creo yo. Ahora tengo tu perdón. Ahora tengo tu perdón. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré al avanzas a mi Dios, mientras yo exista. Gracias Dios, mi corazón te canta. Gracias Dios, mi corazón te canta. Puedo ver el sol y el ancho mar, las montañas contemplar. Gracias Dios, mi corazón te canta. Al amanecer y al atardecer, puedo ver tu gran amor. Gracias Dios, mi corazón te canta. Mi Biblia leí y lo comprendí, que Jesús murió por mí. Gracias Dios, mi corazón te canta. Él me resucitó y lo creo yo. Ahora tengo tu perdón. Al amanecer y al atardecer, te doy gracias mi Señor. Por tu gran perdón a mi corazón, te doy gracias mi Señor. La manualidad de hoy es sobre el tema Cree en Jesús. Vamos a hacer una cruz como esta. ¿Qué significa creer en Jesús? Significa confiar, depender de Él. Vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar son estos. Una hoja blanca, una roja, tijeras, pegamento, un lápiz, un marcador, regla, un hilo para colgar la manualidad, accesorios, el versículo del mes. Y vamos a utilizar clear dorada para decorar. Vamos a empezar. Vamos a utilizar la hoja blanca. De aquí vamos a sacar las dos tiras para hacer la cruz. Así que las vamos a medir así. Yo ya las tengo aquí medidas. Medimos de 7 de ancho todo lo largo de la hoja y va a ser la parte larga de la cruz. Y vamos a medir otra línea de 7 centímetros de ancho, pero esa va a ser más pequeña. Esta mide 28 centímetros, esta va a medir 22 centímetros. 6 centímetros menos que la grande. Las vamos a recortar y nos van a quedar así. Una es más pequeña. Ahora vamos a hacer el corazón. Para eso vamos a utilizar la hoja roja. La vamos a doblar a la mitad. Y solo vamos a utilizar la mitad de la hoja. Así. La vamos a doblar. Y vamos a dibujar la mitad del corazón. Lo recortamos. Y nos va a quedar así. Ahora ya vamos a empezar a hacer la cruz. Vamos a poner el más grande abajo. Y vamos a pegar el más pequeño. Así. Más o menos en la parte de arriba que quede más largo. Abajo. Le ponemos pegamento. Más o menos lo vamos a poner aquí. Le medimos más o menos. Y le ponemos el pegamento. Ahora vamos a pegar el corazón. Le ponemos pegamento en esta parte. Lo pegamos. Ahora vamos a escribir aquí en el corazón el título que es Cree en Jesús. Enseguida vamos a decorar la manualidad con los corazones. Si no tienen estos corazones, pueden ustedes poner los stickers o dibujar. Ahora vamos a hacer el orificio arriba. La parte de arriba para poner el hilo y poder colgar la manualidad. Le ponemos el hilo. O estambre. Enseguida vamos a pegar el versículo del mes en la parte de abajo que dice Miren cuánto nos ama Dios el Padre que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Primero de Juan 3.1 Ahora vamos a poner glitter o diamantina alrededor del corazón. Y acá arriba podemos poner nuestro nombre. Y así nos queda. Que Dios les bendiga. Miren cuánto nos ha hecho. Que Dios nos ama el Padre que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Primero de Juan 3.1